¡Suscríbete! Con mucha intensidad, mucha energía, fueron tres juegos en el día de hoy, no fue nada fácil, pero de verdad que gracias a Dios tuvimos esa fuerza al final y pudimos dominar todo el partido. A medida que van pasando los juegos, vamos tomando más forma física, vamos agarrando más química, nos vamos adaptando más al clima, nos vamos adaptando más a la altura. Mañana solo nos resta un partido contra Bolivia, que pese a que no ha ganado ningún partido, nosotros hay que jugarnos, no hay enemigo pequeño, nosotros respetamos al rival, respetamos este lindo deporte como es el baloncesto y bueno, ojalá que las cosas se nos sigan dando bien para optar por esa medalla de oro que tanto queremos. Mira, primeramente dándole gracias a Dios, porque el equipo de nosotros, tanto como ellos, servimos libres de elecciones y bueno, era el partido más duro que esperábamos y ya veníamos de perder contra Argentina, pero veníamos enfocados de que este tenía que ser más duro para poder pasar a los play-offs y bueno, nada, jugamos intenso, la defensa fue la que nos dio el juego y los tiros abiertos nos cayeron. Ellos son un equipo bastante fuerte, veremos en los play-offs que podemos dar de más y esperar lo mejor de cada equipo, pues, ante todo salimos a ganar, siempre le doy las gracias a Dios, porque Dios es el que nos hace grandes. Bueno, no tuvimos muchos días de preparación para adaptarnos a lo que es la altura como tal, pero si estuvimos entrenando dos días a ver si nos adaptábamos y el juego de hoy que fue contra Bolivia, pues, si nos pegó, claro, como a todos los equipos también les pega y pues hicimos todo lo que pudimos, pues nuestra jugada en específico puede hacer cambios muy rápido, o sea, jugar minutos de intensidad y cambiarnos rápido para que la otra se vaya recuperando, así no bajemos la intensidad de juego y nos mantengamos, pues, o sea, minutos fuertes y descansamos. Más allá del resultado, ¿funcionó esa estrategia? Sí, porque el resultado quedó 22 a 14 a favor de nosotros. ¿Ahora qué viene para ustedes? Mañana va a salir con más fuerza y más ganas porque vienen equipos mejores y a dar el todo, pues. Se comina el balón bajo el tablero, lanza el sexta, Uruguay acercándose, 8, Venezuela, 12. También para la selección de Uruguay, en estos tres con el 12 que nos falta. Lanzamiento. Veneceras con el balón. Sale de la zona. Flores ingresando para su lanzamiento con éxto. Veneceras 12, Uruguay 8. Uruguay ingresa, lanza el sexta, 9, 9, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10. al rebote sale Uruguay con Katara lanzamiento de cooperación de Uruguay en el lleno de armadores 28 segundos para Juárez un saludo